Hoy es martes 13 de julio y estos son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Sin más, bienvenidos a este nuevo clip informativo. Y yo pienso que ya lo que debemos es buscar alternativas o realizar planes de acciones que nos permitan garantizar o buscar la forma de sacar la institución insignia del departamento adelante. Esto es lo que predica la gerente del hospital Rosario Pumarejo de López, pero en la práctica actúa de manera diferente. Todavía está fresca la versión según la cual la funcionaria dejó escapar un contrato de prestación de servicios con las fuerzas militares porque la citaron un día sábado en jornada no laboral. Efectivamente ese contrato se perdió, no nos explicamos por qué no se acudió a ese punto, sobre todo sabiendo que es un gran cliente y que paga oportunamente. La gerente asistió hoy a un debate de control político virtual en la asamblea. En Aguachica Cesar fueron capturadas dos personas presuntamente vinculadas al homicidio de Giovann Antonio Torres Velásquez, que fue asesinado por varios impactos de bala la mañana de este domingo en zona rural de este municipio. Estas personas fueron puestas a disposición de autoridad competente, la cual dictó medida de aseguramiento en sitio carcelario. Cabe resaltar que estas personas poseían antecedentes penales, así mismo como el oxiso, el cual tenía retención domiciliaria por el delito de hurto. El Quindario Muñoz Acuña perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en la vía que de Bayupar comunica al municipio de La Paz. De acuerdo a las primeras informaciones, Muñoz Acuña fue arrollado por un vehículo en momentos en que se movilizaba en una motocicleta con una mujer de nombre Liliana Alejandra Miranda, de 19 años, quien resultó afectada. El cuerpo de Muñoz Acuña fue inspeccionado por parte de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar y llevado a medicina legal para la necropsia. La supuesta esteticista que le practicó un procedimiento de aumento de glúteos a una venezolana en un hotel en el centro de Bayupar y luego de que falleciera tras la aplicación de un medicamento desconocido, está individualizada por las autoridades. Y esperamos contar con mayor información que nos permita, una vez tengamos la certeza de que la sustancia produce la muerte, llevar a esta persona ante los jueces competentes. Carlos Alberto Daza Roca, un economista, es el nuevo gerente del Fondo de Vivienda de Interés Social. Llegamos a la gerencia del Fondo Social con el único propósito de convertir a Bayupar en una ciudad de propietarios y realizarle el sueño a muchos vallenatos de tener vivienda propia. Por una inversión que supera los 7 mil millones de pesos, fue aprobado en la mesa de OCAD Paz el proyecto de pavimentación de la vía 6 de enero que une con la vereda canchera en el municipio de La Paz. Enfrentar la criminalidad es uno de los retos del director sesional de fiscalías en el departamento del Cesar. Vamos a atacar frontalmente a toda esa criminalidad que está afectando a nuestros ciudadanos en el territorio cesarense y aquí estaremos prestos, por supuesto, para afrontarlos, para enfrentarlos y para llevarlos ante los jueces en nuestra misión constitucional de acusarlos y que allí se tomen las determinaciones que corresponden. A partir del próximo lunes y hasta el 17 de julio del presente año, en el departamento del Cesar se abre un proceso de soluciones crediticias para los docentes, pensionados y emprendedores de los municipios de Aguachica, Codazzi, Pelaya, Becerril y San Diego. La meta es beneficiar a más de 2 mil personas con la inclusión financiera. La meta es beneficiar a más de 2 mil personas con la inclusión financiera.